Lleva como título cómo destruir tu familia, ¿no? Y pensaba que la iglesia es un hospital de alma, ¿no? Es un hospital de alma. Y en un hospital común hay muchas prevenciones. Nos va a hacer discursos que muestran cómo prevenir esto, cómo prevenir lo otro. Ahora va a venir el verano y seguramente va a haber una campaña de cómo prevenir el rey con él. Ahora se tiene lo más que esto y qué que no sea. Entonces, cuando uno está sentado ahí y le decís yo ya tengo nietos, mis hijos son grandes, voy a destruir mi hogar. Ya caminé. Pero este es un tema de cómo quiero dar. Es como prevención para cada uno de nosotros. Un tema importante que se toca enriquecer con una prevención. Decir, cuidado, puede pasar esto. Y comenzó Joel hablando, le contó la unidad. Dice, ¿querés destruir tu hogar? Escuche la unidad. Unidad. Pero también hablaba, no de un acto de padre y madre, en la pareja matrimonial, sino de un hijo, ¿no? Que rompe la unidad también dentro de su casa. Vivo la semana pasada ahí con Joel. Dejá entrar el pecado en su casa. Dejá no entrar. Y comienza desde el padre, la esposa, los hijos, y todo ese amor que dejamos entrar en nuestro hogar va a destruir la familia y todo el hogar. El otro hogar le va a decir, ¿esto es un tema? A mí no me pasó. Dice, mamita va, me está pasando. Yo ya cambié la vida. Mis hijos ya están, mirá. Están todos con el Señor. Me han querido que están criados. ¿Sí? Que todavía no va a servir para prevenir a otro. Pero hoy, en un tiempo, donde las familias han sido torturadas, cuando leía un poco de esto, le decía que el 30% de las familias cristianas se divorcian. No se divorcian los que se casaron hace 2 años, se divorcian los que vienen de 10. 15 años, ¿no? No. Ya con esto. Y comenzamos a entrar en el ambiente cristiano a tolerar eso. Se tolera. ¿Y? ¿No la va más? Dejá. Si no te quiere, no va a ganar. Y se va a ganar. Porque Dios, algo hermoso, que creemos que Dios, como el matrimonio, y formar una familia, el plan de Dios, también, algo lindo. Siendo atancado, bastante bien. Y así como en un hospital, llegan a diarios, personas con distinto, malditas, enfermedades, problemas de salud, en nuestras iglesias en un día, entran por las puertas. Muchas personas lastimadas, y hogares lastimados. Entonces, no hay problema así, es como esto permite, ¿no? Que un hogar no sea destruido. Y lo importante es que podamos salir acá edificados con la Palabra de Dios. Y cada vez que alguien con la Palabra de Dios, habla y nos enseña. Y si tenés la bendición de decir, no, ¿sabes qué? No estamos a destruir mi hogar, gracias a Dios. Amén. Te va a ayudar. Para ayudar dentro de un tipo pequeño. Otras personas. No tiene esas cosas. Entonces, en esta mañana, decís, ¿cómo destruir mi hogar? ¿No? ¿Se acuerdan? Dicen, un masazo. ¿Cómo destruir mi hogar? Hay dos cosas que ya estuvimos aprendiendo. El primer masazo que pongo a darle para destruir el hogar es, dejar entrar el hogar. No. Contra la unidad. Me enseñó, Josué, Josué. Y en el tratamiento pasado, Josué, me decía también de, dejar entrar el pecado. A tu casa. Son cosas personales, decisiones que uno toma. No es que de otro. Sino que uno va tomando esas decisiones. Y alguien, ahora, hoy, a la mañana, ¿qué viene ahí? ¿Qué viene? ¿Qué se viene? Eh, vamos a mirar uno más. No, ahí me voy para atrás, perdón. Ahí. Ahí apareció. ¿No? Ahora, ¿qué tiene en el conjunto y se va a solos? ¿Le vea el oído, no? ¿Le vea el oído? Vamos a continuar, a la misma vuelta a la mujer. De acá, escuchando, ahora, la voz de Dios. Ahora, rompe la unidad, deja entrar el pecado en tu casa. Y esta mañana, vamos a poder ver, un poco de lo que dicen, deja de escuchar la voz de Dios. Yo lleno ahí, tengo acá, ¿no? Deja de escuchar la voz de Dios. Cuando no querés escuchar la voz de Dios. Ahora, todo, cuando compramos algo, vamos y compramos algo, todo, cosa que compramos, que sea el otro, ¿cómo se llama esto? El otro médico, o el otro, tiene un animal. Lo traemos, lo miramos, ¿no? Y vemos y dicen, y más si hay que armarlo. Si tenés que armarlo, lo lees, quizás vos decís, ah, no importa, vamos, pero vos mirás. Ahora, Dios, tiene un gran, Dios dejó su palabra escrita, la escrita la palabra de Dios. Y cuando nosotros dejamos, de oír la voz de Dios, ese plan que Él tiene para la familia, esas cosas que Él dejó escrito para cada uno de nosotros, ¿no? Son los primeros pasos, digamos, para destruir nuestra voz. No importa que seas, si es papá, si es mamá, si es mi hijo, vamos a hablar un poco del orden. Pero, es dejar de escuchar la voz de Dios. Yo hago como yo quiero. A mí, me parece. O sea, no, no es tan así. Es de oír la voz de Dios. Ahora, la palabra de Dios dice, lámparas a mis pies, tu palabra, ilumbrera mi camino. Lámparas a mis pies, tu palabra, ilumbrera mi camino, ¿no? Para poder ver. ¿Quién no va por una oscuridad, y vos con la linterna, para poder saber, a ver, ¿dónde está mi camino? Ahora usas el celular, quizás, para perder en un momento de oscuridad, y ves para guiarte. Acá como dice que la palabra de Dios, es lámpara. Es de dejar el manual para nosotros, y ustedes, para que vayamos a él, y podamos oír su palabra. Dice que la palabra de Dios, la Biblia, es luz. Es luz. Dice la palabra de Dios. La Biblia, es espada para protegernos del maligno. La Biblia, es felicia en nuestros oídos, y consuelo a nuestros corazones. Eso debería ser todo, en nuestra vida. Cuando la Biblia, la palabra de Dios, está cerrada en nuestros hogares, no hay luz. ¿Quién no estamos mirando la televisión, haciendo algo importante, estás trabajando, papá en la computadora, y dices que, corta la luz. Ojo, mirás a veces, no es para vos, es para, es para, es para, la palabra de Dios, va a entrar más rápido, pero se encontró la luz. Y buscás otras cositas, pero ya, ya no, lo que hay que hacer, lo que estamos haciendo. Cuando la palabra de Dios está cerrada, en tu personal, en tu vida personal, deja de ser luz. Cuando la palabra de Dios está cerrada, ya, esa espada de defensa, contra el maligno, ya no está. Cuando la palabra de Dios, deja de ser la delicia, para sentir su vida, que el consuelo, de los corazones, se nos pasa, para qué? Para que, para que, para que, sea el equilibrio. Ahora, que valor le das, a lo largo. Eso es para que nos estimo, a lo largo que estoy dando, a lo largo. ¿Es tan valioso como Dios, dice que es? Porque si mirás la televisión, el hogar no tiene valor se busca se vende más el engaño de la pareja los hijos rebeldes eso se vende mal uno compra eso la familia no recuerdo el nombre esa familia es re horrible no divierte a nadie el papá era re bueno la mamá vino a las bolsinas largas la mamá vino a las bolsinas la mamá vino a las bolsinas oye, vamos a decir dice, a tu papá, a vos a tu mamá, a tu mamá a tu mamá, a tu mamá y aquí se asemejamos a la sociedad hoy en día porque eso es bueno para los ojos del mundo pero cuando nosotros dejamos entrar eso, de a poquito vamos a la droga la palabra de Dios sale comenzamos a las bolsinas comenzamos a las bolsinas comenzamos a las bolsinas y es triste o no es fuerte nadie está acento no puede pasar a cualquiera nada es cualquiera pero vamos a ver si va a pasar bien Pablo en la palabra de Dios nos va a dejar hoy tres principios para tener una vida fuerte podemos entender eso para cómo nosotros venimos viendo en forma negativa de cómo no hagas esto no hagas esto para destruir tu paz ahora vamos a ver tres cosas que tenés que hacer en forma positiva para no llegar a eso el tres principios de la palabra de Dios que esta serie que estamos viendo sale del versículo 4 al 6 ahora vamos a ver el versículo 5 del 1 al 6 y 9 vamos a sacar tres principios conocidos conocidos porque muchas veces hemos escuchado esto de lo que hoy vamos a oír muchas veces por eso es importante recalcar constantemente vamos a oír bajar nuestro corazón y tratar de ponerla en práctica a tira a tira entonces si podemos hablar tres principios ahí en Efesios capítulo 5 vamos a ver el primero en Efesios capítulo 5 versículo 1 dice la palabra de Dios ser pues imitadores de Dios como hijos amados ser no es una opción tenés que serlo tenemos que serlo qué cosa imitadores de Dios ahí vemos un mimo ¿no? uno anduvo por la calle alguna vez y ve lo que hace un mimo ¿no? si vas caminando y te toca el otro te va tras tuyo haciendo lo que vos vas a hacer te va imitando hay videos como miras yo no puedo bajar pero otro como uno va a caminar de forma como voy a caminar el mimo va tras tuyo haciendo lo mismo pero vas copiando es esto copiando las cosas de Dios y ahora vamos a ver dice tenemos que imitar a Dios siendo espíritus siendo espíritus ¿no te lo ves? ser necesariosos ¿cómo vas a hacer? ser perdonados son algunas de las cosas de las cuales podemos llegar a imitar a Dios es cierto si hay que ser hipoteoso ¿cómo hay Dios? ¿es un misericordioso? si ¿qué significa ser un misericordioso? ¿cómo voy a ser yo misericordioso en mi hogar? soy perdonador y ser perdonador ¿cuánto? dice ¿cuánto me perdonó Dios a mí para que yo me perdone ahora? ¿cuánto Dios me perdonó? ¿cuánto? ese es un tema que me perdonó? hablar mucho con mis hijos ¿no? porque uno que vive de una hija de cintas de droga eso es fácil decir todo lo que Dios te perdonó y lo que Dios te sacó pero nuestros hijos que van a caminar están creciendo entender que Dios los perdona cada día algunas cositas que yo hace piensas que no que la gente en la calle se nos perdonó ¿no? no ¿cuánto me perdonó Dios a mí para que yo no perdone? ¿cuántos conflictos hay en los hogares interpersonales en donde sea por la falta de perdón? ¿cómo te van? ¿qué dice? si yo tengo que imitar a Dios ¿cómo no va a ser lo primero que yo tengo que imitar es el Cristo con Dios? ¿no hay que perdonar? es una actitud que cuesta una acción que cuesta en el corazón de cada uno cuando abro la palabra de Dios y encuentro ¿no? ¿cómo era Jesús? ¿cómo actuaba? y los versículos constantemente mostrando todo lo que Dios nos perdonaba todo uno llega a la noche y cuando pasa a hablar y dice Señor yo Dios perdón porque me equivoqué Señor otra vez ¿sabes qué? son nuevas son misilicones cada mañana cada día pero cuando nos sentimos ofendidos es muy difícil copiar esa actitud muy difícil por eso yo tengo que ser el imitador tengo que imitar a mi padre a mi hijo amado yo lo que quiero porque la misericordia el perdón el ser el digno y todos los unos a nosotros es una relación nunca piense perdonar porque veía hay muchos carísticas y yo con las carísticas no sé si son pedales pero mostraban la falta de perdón que suena es interpersonal las familias una de las causas muy largas muy largas los problemas en los hogares y donde sea la falta de perdón yo pensaba pero ya ¿cuánto me perdonó Dios? y lo hace ¿no? cada día el santo interior ¿cuánto me perdonó Dios? hay alguien en tu olas en el hogar o sea quiero algo sin arreglar ahí en la coleja hijo padre padre hijo la semana hablaba por un muchacho y se decía ¿no? siempre fue así que hablaba un rencor tremendo con su padre pero muy grande ¿no? si el robo se va a morir digo está muy mal ¿está como está? ¿qué sacó sechó esta? no te preocupes y hablando de familia cristiana no falta de problema ser imitadores de Dios ¿qué hay en nuestra vida que tenemos que imitar de Dios para que nuestro hogar no sea destruido en la pareja en ser curioso como hijo ni ser se lo tiene en cuenta cuando mi hogar no sea destruido es un principio importante en nuestra vida yo tengo que imitar de Dios tengo que imitar ¿estamos imitando a Dios? ¿estamos viendo que nuestra vida constantemente va imitando a Dios? ¿o vamos tomando otros modelos y vamos cambiando cuando queremos imitar a Dios como hijos amados si lo van a amados lo decimos lo vemos y nos dice y andar en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros ofende sacrificios a Dios en el dolor para darlo amar el amor como podemos imitar eso de Dios mostrar bien a vida el amor de Dios no es como en todo yo sé que es eso y mi caballo es así yo soy así pasamos ¿dónde tengo que demostrar peor el amor de Dios? por los míos y después por eso ahora es fácil acabar veniendo a dar una sonrisa que está el problema la familia ideal acá estamos mirá como los vecinos de los insos ¿no? somos ideales somos buenos entonces ¿cómo somos? a ver ¿se ve el amor de Dios? ¿qué es lo que se ve? acá, ¿eh? es fácil mostrarle a un conversor que estuvo de vida de Dios ¿cómo somos? en nuestra casa el día a día recordar que esto es un principio que Dios quiere que sea mi mirador no es mi mirador de una foto ¿cómo? como también Cristo nos amó ¿cómo tengo que hablar? el amor pero responde solo la palabra de Dios ¿cómo? como Cristo nos amó ¿y qué hizo Cristo? se entregó a sí mismo con nosotros ¿a quién? a Dios ¿de qué forma a Dios a Dios a Dios a Dios es un olor para algo que viene acá con una ofrenda ¿no? que se sentía ese olor acá muy quemado ¿no? para decir ¿qué tiene sentido el olor asado? ¿lo vas a poner? no es así difícil no es increíble ¿qué es eso? dan aquello la voz que puesta en el hogar y después en el principio ser el mirador de Dios ¿ves? vamos a ver según versículo capítulo 5 versículo 18 dice la palabra de Dios no os entreguéis con vino en lo cual hay disolución ante bien ser lleno del Espíritu ser lleno de Dios para ser fuertes en la vida personal y tener hogares fuertes el primero ser un imitador de Dios segundo ser lleno de Dios y acá me dicen ¿cómo? si yo recibí el Espíritu Santo y el Espíritu Santo se me fue se va ¿no? pero cuando llegué le preguntaba a una persona me dije voy a hacer una ilustración y quiero estar seguro de esto ¿no? y esto es como vos tenés tu televisión la prendida la enchufa las millas ¿no? pero cuando vos alás la televisión yo le decía la corriente sigue quedando corriente dentro de la televisión ¿pero está qué? ¿no? entonces ser lleno del Espíritu Santo no es que no tenemos al Espíritu que se fue el Espíritu Santo no el Espíritu Santo mora en nuestra vida vive en nuestro corazón pero así como nosotros apagamos para decir ¿apagué? no quiero ver nada apago la luz instantáneamente pero sigue la corriente ahí así pasa cuando nosotros apagamos el Espíritu Santo en nuestra vida por medio de la televisión ahí los apagados agreden con el pecado cuando no queremos abrir una palabra de Dios cuando lo vamos callando ahora sigue estando pero está como apagado está aquí por mi vida y con ser lleno de Dios por medio del Espíritu Santo no vamos a ver con fuerza que dice pero vale el Espíritu Santo no avanza ponga ahí vamos a ver dos figuras ¿no? por este lado ¿qué se ve? ¿eh? regreso no vamos a hablar de eso así de ese lado no puede tener un hombre que dice lleno de Dios ¿no? que está ahí al mar ¿no? o está creyendo que llueva algo está creyendo que llueva la ley se envió un gran escobino si no es lleno del Espíritu Santo va a ser ahí la conservación el contraste ¿de qué cosa? los dos de ser controlados la idea ahora cuando vemos ahí la figura del alcohol porque el alcohol no tiene la ley con vino ¿no? ¿no? pero el alcohol es controlado los efectos que producen el alcohol en la vida de una persona de nivel que toma sin parar ahora yo le tengo que preguntar a cada uno ¿consecuencia de una persona que se enviabó de vino? ¿lo saben? ¿cierto? ¿sí o no? sí, lo saben lo sabemos ¿no? en las noticieras mirás hace unos años atrás que fue condenado un hombre atropelló a un muchacho en una bicicleta lo llevó como si muertos kilómetros ¿no? ¿cómo estaba? pensado ¿yo? no lo he muerto no lo he manejado si me no le importa no sé qué lo he pensado mirás cada fin de semana jóvenes destruidos que chocan que se pelean que se matan ¿por qué? pues son controlados por el alcohol son controlados por el alcohol ahora van a morir recuerdo a mi atrás no hace falta que morir en los lugares mujeres que te van a decir sí, toma se controla y me pega no hace falta que morir ¿no? ustedes me mostren eso porque he morido en los lugares ¿no se pueden ser controlados por el alcohol? mi padre fue una persona alcohólica y ya de grande le decíamos ah, más cerca de mi familia no me importa no me importa mi mamá se fue el balótomo y se dice ¿no? ¿verdad? el día se vive ¿verdad? esa vida contratado con el alcohol principio personal no le hago la puerta de alcohol a mi casa ni no le hago un vaso para que me ponga de nada eso es un principio mío no quiero que mi hijo mire en mi casa tomaba el alcohol porque si yo puedo tomar tomo dos dos pitadas ¿qué hace? ¿qué hace? si yo me permito dos pitadas todos los días en mi casa mi hijo me ve ¿está bien? ¿qué piensas? 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 ah, pues yo a mi a mi a mi no me no tomaba el control y más ojo porque permitimos entrar claro no pasa nada puro todo uno con otro no pasa nada nacemos 24 amigos porque cuando la consecuencia de eso se ve cuando la va con él a su hijo la vez pasada hablaba con con un primo mío que es como mi hermano mayor fue con su licor y mi amo la vida loca entonces entonces yo le hablaba con él yo ¿cómo la hace? acá la hago el problema con mis hijos me dice así le digo ¿qué le pasa? y tiene el problema que estuve yo que no es tu voz me dice y le está en droga pero él le dice el droga delante de su hijo mira el droga que no es yo si te vio hacerlo a vos así como se imita mejor que hay que imitar las cosas buenas rápidamente copiamos las cosas buenas las consecuencias de ser controlado bueno el vino son consecuencias negativas pero cuando somos controlados somos llenos del Espíritu y de Dios traen otras consecuencias otras dos acciones de una vida controlada por Dios ¿y qué dice la palabra de Dios ahí? en el siglo XIX dice hablando entre vosotros con salmos con himnos y cánticos espirituales cantando y alabando al Señor en vuestros corazones esto es la palabra que estamos sentados a la mesa y mi esposa me dice y dice Gastón que van y yo le respondo el versículo 2 cuando no es eso estamos hablando constantemente así y en la noche está en tanto y ella me está respondiendo no, no, no eso es algo que no da eso la acción de una persona controlada por el Espíritu Santo la acción la vida de esa persona en la casa es el alabanza ¿no es porque como decía como decía Joel que pone la luz a la cristiana que viene gente y dice no es un corazón que alabas porque entiende que Dios es el creador que entiende que la familia es un regalo de Dios entonces ¿cómo voy a destruir yo? ¿cómo voy a permitir cosas en mi vida? voy a alabar a Dios con mis hijos ¿no es? ¿cómo le hablo? ¿cómo estoy con ellos? la palabra dice hablando entre ustedes con salmos con himnos con cantos espirituales a ver eso es una de las conversaciones que uno tiene siempre dice ¿no? cuando ahora encuentra que un grupo se quiere y lo pongo que está acá un grupo que va a morir ¿qué vamos a comer? a los hermanos de la iglesia se dice ¿no? vas a comer porque ¿qué pasa esto? no, eso está mal eres un niño donde viste que con la camisa que tiene que hace este que no se arregle que no va al grupo que no viene que fuimos todos a morir eso está mal habla con eso y eso pasa eso pasa porque dice no, nunca pasó eso pasa porque si nuestras conversaciones estarían grabadas el nombre del hermano estaba en el hombre entonces bueno ahora se dice si hablamos entre vosotros no sean espirituales es un filtro pero no son mis conversaciones en mi casa desde había ojo el Josué no tuvo tiempo de poner lo que era la mistería el celo todas esas cosas que pasa que dice el capítulo 4 pero si en nuestro hogar están constantemente los gritos el maltrato el menosprecio a la persona cuando uno habla el callate cuando uno me agrada hablate para allá todo ese tipo de trato eso es tuyo eso es tuyo ojo tú no soy la lista ¿no? no sé ¿tienes algo? cuando uno ve que eso se llama la lista ¿tienes que como ustedes recién cantando la realidad escrituada con la andamos en la nube escrituada no porque nosotros tenemos viviendo una teoría tenemos dificultades tenemos problemas en el día que estás mal humorada hay días que no te agregres hay situaciones en la pareja que si bueno para no dejame que me tomo los tramos de hablar y hay momentos de tensión hay que ser listo a veces me hace me desespera cuando parece que todo está allá en vivo y en la tierra pasa un montón de cosas en nuestro sombra pero la misma no va a tener dificultades va a ver pero si soy lleno de Dios mi vida va a ser controlada yo no puedo tener una discusión con mi corazón pero tengo que apretar a discutir con Nicodás no porque discuto con Nicodás y va a correr afuera y no podría abrir una casa con los peces ¿no? pero tengo que aprender a discutir hasta ahora no estoy de acuerdo a lo que está diciendo o en esto me tengo que sentar y no hay necesito que reconocer una persona llena de Dios va a reconocer a lo que tengo que aprender a hablar y lo mismo va a pasar en mi hogar sentarme a hablar con mis hijos ahora vamos a ver con mi esposa tengo que aprenderlo hay que aprenderlo hay que aprenderlo vamos para eso para aprender nada con esto no se puede hablar ¿y Shafu te está con él? no ¿y Shafu te está con el líder? no me anda con el líder porque me anda con el líder ¿no es que me te puso este programa? no y te está echando a un lado y todo vamos a hablar pero la primera escapatoria y ahí se guía al otro no me pasa shh andalo con él andalo con ella y te muerda en toda nuestra vida vas a aprender a discutir en multis y separatis ¿no? aprendan aprendan pero tenemos que ser llenos de Dios una de las relaciones a las manos es decir el corazón que va a lavar a Dios y mira agradecimiento agradecimiento que importante tener un corazón agradecido una persona llena de Dios es una persona que tiene agradecimiento el versículo 20 dice dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de su Señor el sueldo dando siempre gracias por las cosas buenas dando siempre gracias por aportadores en el edificio luego por todo y todo es todo ¿a quién? a Dios y Padre todo tenemos que darles la sede por todo ahora en la persona en la persona que me gusta que mi hijo tenga todo me gusta por eso no me puede dar a todo ¿no? a veces le da un montón de cosas y después tiene otra reacción entonces no tiene en el caso en el caso que es desagradecido que desagradecido que soy ¿no? entonces tengo que tratar de enseñarle que tiene un corazón agradecido que me importa sin mucho y poco que tiene un corazón agradecido yo también y nosotros tenemos que tener un corazón agradecido donde en el hogar de donde sea una persona que tiene un corazón agradecido no está constantemente mirando lo que le falta al otro en el hogar lo que no hizo y esto siempre nos centramos en las cosas negativas y no en las cosas positivas recuerdo hablar una vez con un pastor y le decía ¿no? y le decía todo negativo entonces me decía pero no es negativo ¿cuáles son las cosas positivas de esa persona? ¿no? eso es ver porque siempre es fácil mirar todo negativo y agradecer a Dios por las personas que están a lo tuyo agradecer a Dios por los hijos que no tienen agradecer a Dios por las cosas que Dios te está dando en el principio ser lleno de Dios las acciones el corazón que va a dar la balza el corazón agradecido a Dios cuando yo me decía cuando mira la cantidad quizás en la calidad en el tiempo que pasás te agradecido a Dios quizás a veces no puede decir agradecido a una persona que te ayude que saca saca de su tiempo para ir a escucharte un rato para estar con vos para ayudarnos ¿no? todo lo que pasa eso también es una experiencia agradecida gracias por estar ¿no? entonces en el principio vimos primero que a ser invitador de Dios a ser lleno de Dios y ahora vamos a comentar un poquito más de las cosas prácticas también bueno si lo refirió más es ahí vamos a ver la dice sigue el orden de Dios ¿no? y ahí vamos a ver un versículo Dios tiene un orden para robar a la familia y lo dice la palabra de Dios tiene un orden porque Dios es un Dios de orden si ustedes recuerden en Génesis dice la tierra estaba desordenada y vacía y ahora a través de la palabra de Dios se hizo la luz y se fue dejándolo todo porque Dios es un Dios de orden Dios quiere como hijos amados nosotros no solo que lo invitemos no solo que seamos llenos de él sino que podamos seguir el orden de él como porque eso nos dejó la palabra de Dios y ahora vamos a ver mira en la familia ahí se va bueno ámbito dice en el orden de Dios cada uno es una piecita de eso como si fuera como si fuera como si fuera en el hogar ¿no? cada esa pieza somos nosotros una pieza donde dice fa es el papá hombre en la m entra la mamá y en la otra son los hijos cada uno es una pieza que Dios fue amado y que dejó las instrucciones de cómo tiene que ser eso no es como a mí se me da la gracia no es porque si porque yo en mi casa mi papá hace las cosas así en mi casa mi mamá hace las cosas así pero como dice Dios que tiene que ser eso está diciendo cuando se forma una familia cuando se hace un hogar cada uno es una pieza cada uno tiene un privilegio y una responsabilidad dentro de ese hogar versículo 5 capítulo 5 versículo 21 dice lo primero que tenemos que entender en esto de que somos piezas 5 versículo 21 dice sometemos a los unos a otros en el temor de Dios en una familia en un hogar lo importante es que tenemos que entender desde el más chico más grande que todos debemos someternos de uno a dos todos cuando dice yo me someto a Dios a ver me someto a Dios por respeto a Dios por respeto a Dios por respeto a mi papá no hago esto yo por mí lo haría pero por respeto a él esto no hago bueno por respeto a Dios en temor a Dios debemos someternos todos unos al otro ese señor no hay uno más que otro en ninguno ni en la iglesia hay uno más que otro hay orden pero delante de Dios somos todos nos sometemos los unos a los otros todos somos hermanos en Cristo en un hogar todos nos sometemos los unos a los otros en el orden de Dios pero por qué por respeto el Señor Jesús antes de ver la cruz llevó a su discípulo a orar y cuando él paraba decía si esto no pasa por mí pasa en mi la copa pero hágase tu voluntad ¿qué le quitaba si le quitaba sometiendo a la voluntad de Dios sometiéndose a la voluntad de Dios y en el Salmo 40 a los 6 y 8 hablando del Señor Jesús dice el hacer tu voluntad me haga la carta Jesús el hacer tu voluntad es la voluntad de la cruz pero él está sometido a decir él se sujetó a la voluntad de Dios y este es el ejemplo que nos ha dejado nosotros ¿por qué? ¿qué le sujetó? por temor a Dios por respeto a Dios hay muchas cosas que dicen no quiero hacer pero lo hago con respeto a Dios 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 yo no sé si te pasa pero a veces a la persona nada, nada y dice mejor dice la cosa de esposo pero dice nada, aquí dice Dios hace lo que Dios es fácil o dice ahora que es una situación así pero con respeto es difícil a una autoridad a una autoridad para que te hable nada mejor con respeto a Dios con respeto a Dios y así entonces uno todos usamos el tema uno y en el orden de Dios en esta pieza hay mujeres sujetas porque recordá que hay una pieza hubo una casa y ya tienes en casa nada más recordá que estamos dando el decreto por respeto a Dios acá no depende la condición ni ni la espiritualidad por el caso del marido sino por respeto a Dios yo me sujeto él va a rendir cuenta si que es lo que hizo si fue cabeza no fue cabeza si no cumplió la familia él va a rendir cuenta delante de Dios y como vas a rendir cuenta si me sujetas yo no pero acá no es si querido no, no yo me sujeto a Dios y acompaño animo a mi esposo aliento o de sus vidas espirituales uno para que puedas crecer al lado de la historia vas a ver en la vida vas a contar más mujeres que llegaban a los pies de Jesús que hombres en la iglesia vas a ver siempre más mujeres que hombres como que tienen como que la recepción a la palabra es más rápido para la gente que el hombre y en un hogar donde muchas veces quizás si el hombre no está tomando la posición que quiere dar no es vos quedás naciendo vos tenés que quedarte de los nacionales que todos los días a los hijos vos tenés que quedar a la familia no lo vas a hacer tu responsabilidad es orar y superarse otra pieza el hombre dice amar versículo 25 dice la palabra de los maridos amar a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se creó así mismo por eso para santificarla habiéndola purificada en el lavamiento de la agua de todas las palabras afín de presentarla a sí mismo una iglesia orgullosa que no tuviese mancha ni arruina ni cosa semejante sino que fuese santa y sin mancha nosotros no es que voy a bañar a mi esposa y le voy a hacer un punto en la cara para que la tenga la ruta está diciendo la actitud que yo tengo que tener es que cuidar a la esposa quiero presentar de tal forma de ser algo presentable algo agradable a tu Dios para eso voy a trabajar para eso trabajo amar de tal forma y ser como Cristo amó a la iglesia en la cruz en la voz sacrificial eso es tomar es poner a la noche en primer lugar considerar a la noche en primer lugar así no puedo amar yo me someto a Dios y amo a mi esposa de esa forma ¿por qué? porque primero me someto a Dios pero no merece no porque yo hago no merece yo no amo porque me someto a Dios yo amo a mi esposa y amo a Dios y hace lo que Dios quiere pero no lo sigo porque no lo que quiero no, no, no hace lo porque es lo que Dios quiere y ama es tu responsabilidad así como decir la palabra de la esposa cada uno no importa por esto amaste a tu esposa confíste con ella no, ¿cuánta gente ganaste para Cristo? primeramente te vas a decir confíste en tu casa amaste amaste como Cristo amó a la iglesia hijos ¿cómo lo ves cuando se ve que que los hijos mandan a los padres por eso se hace ¿no? cuando dicen hijos obedecer 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 en el Señor a vuestros padres porque esto es justo honra a tu padre y a tu madre que es el primer mandamiento con promesa para que vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra si ustedes mis padres no provoquen a ir a vuestros hijos sino guiarles a los hijos pero obedecer yo no fui a obedecer a mi papá yo no voy a obedecer yo no voy a obedecer ¿por qué voy a obedecer? porque es un mandamiento con promesa ahora yo me casé yo ya me quedo padre pero mientras estuve cuando entendí yo tenía que honrarlos mi amigo mi amigo misionero que estaba en la República Dominicana vino a palabra de vida y hablando con él estábamos hablando llegó el tiempo de lograr a mi padre mi padre estaba conmolito y salió de palabra de vida y se fueron a la Santiago y estuvieron ahí hasta que el padre falleció no es algo que no dijo pero mientras llegó el tiempo de lograr a mi padre de estar con él de los últimos días y como en nuestra mente está que mañana lo levantamos y nos vemos todos no nos damos cuenta de eso de que quizás tenés que sentarte y tomar un martes con tu papá para tomar y charlar y ver y si te necesitas y si no te necesitas y estar ahí porque yo tengo que honrarla es un mandamiento con promesa y no importa la edad si tengo 40, 30, 20 y yo tengo que ir a la familia yo tengo que ir a la familia yo cargé mi familia si pero no me quita la responsabilidad tampoco como hijo y ya tanto que haces ¿qué haces? ¿qué haces? yo tenía mi mamá todo el día me llamaba me decía ¿qué haces? y en la calle me decía ¿qué haces? el bebé si cuando yo estaba se hiciera ¿eh? hoy no me llamaba hoy ya no me llamaba pero porque estaba ah... que molestia que lleve 5 minutos Entonces, recuerda, como hijo, voy a un bravo, el mejor papá dijo, no, lo insisto, chándolo con ello, ángel, porque mañana, esos hombres van a ser padres, y los que cosechan, vas a tener. Qué importante es decir, un bravo, un bravo, a ver, etc. Trabajadores siguiendo mil mentes. Eso nos toca a todos. Mi coñeto, mi mamá. La distinta que yo tengo para mi trabajo, me puse dolor. Versículo 5 a 9 dice, siemos, acá vemos los siemos, obedecemos y cruzamos, terrenales con temor y terror, con sencillez de vuestro corazón como al Cristo, no sirviendo rojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo del corazón, haciendo la voluntad de Dios. Muchas veces el trabajo es como el maná. Le pedís a Dios un trabajo como un Dios. El buen lugar tenía comida, no le daban maná, se cansaron de maná. Otra vez maná. Y a veces, si no tengo trabajo, dame un trabajo. Te da un trabajo, y luego ya, ah, no tengo trabajo. No es para mí. No es para mí. No es esto. Y esa es la cultura que hay. Ah, no, no tengo que saber. Si Dios te alabe, de lo que Dios quiere. Y yo en la mañana me tengo que levantar con mi actitud, como jefe, con mi casa, decir, yo le tengo que ir a trabajar. ¿Con cómo? No sirviendo rojo. No sirviendo rojos. No sirviendo rojos. Son buenos, son malos, pero... Yo no tengo que trabajar. Le daban un trabajo, lo tengo que hacer. Y la actitud que tengo que transmitir al mundo. Pero el trabajo es una bendición. Están las famosas, esas cosas que dicen, Oye, bien. No? No sé si yo estaba. Y claro, ¿cuál es esa idea, no? No, trabajo malo. No. Y acá. No, porque tengo que trabajar, ¿qué va a hacer? Es lo que se está dando. Pero ¿con qué corazón? ¿con qué corazón? Dice, no sirviendo rojos como que quieren agradar a los hombres, sino como siervo de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, y viendo de buena voluntad. Quejándome, quejándome, nada, no me pagan. Todas estas cosas que hemos visto, son un principio que Pablo nos da, para que podamos tener vidas fuertes en el trabajo. Y así tener familias fuertes. Pero yo no lo hemos escuchado. Yo he escuchado muchas veces. Lo importante es que yo tengo que tratar de llevarlo a la práctica. A la práctica. A mí. A mí. A mí. A mí. En el principio de la vida de siempre está pagado. Dice, ¿qué hay en mis conversaciones? ¿Hay adabanza? ¿Hay gratitud? ¿En mi corazón brota pasión por las cosas? Por la obra de Dios, ¿qué eres la persona que se llena del Espíritu Santo? ¿Qué está en mi casa? Al principio, ¿sirbo el orden de Dios? si no hago eso me sirve la cuenta enseguida el día de destruir son pasos ahora, si hago lo contrario si trato de estar lleno todos los días en el Espíritu de Dios de tener este orden es decir, la casa nos sometemos en la cabeza nos lo quitamos uno al otro hijos tienen que hacer esto los padres hacen esto como trabajo voy a hacer esto Dios dice, ese es el mandeo y así lo pone en su palabra en esta manera le decían che, Pablo me lo pusieron en la pantalla cuando está en la pantalla quiere decir que es la palabra de Dios y si nosotros hacemos oír no oír lo que dice la palabra de Dios no hay nada que daría Jesús es la pieza que completa nuestra vida conociendo de Dios comenzamos que la palabra de Dios no hay que dejar de oír la palabra de Dios la palabra de Dios tiene que estar en nuestra vida Jesús está en tu vida Jesús es la pieza que entró en tu corazón que entró en tu hogar eres la pieza la pieza más importante en un hogar como familia hay que conocer en cada día razón quizás se va a visitar por primera vez y decir yo no tengo esa pieza ¿sabes qué? yo no tengo esa pieza un individuo es una pieza que podés tener en tu vida y luego en tu hogar en esta mañana yo pensaba quiero escribir mi hogar personalmente me analizaba mi mito a Dios gasto el tiempo para ser yo en el Espíritu Santo estoy buscando tener ese orden que Dios tiene ¿sabes? preguntas para cada hora ¿no? y pensar en el Espíritu Santo voy a recordar si estás en una etapa difícil Jesús es la pieza la cual tenemos que buscar en nuestro pueblo ¿decoramos? nos vamos para desviar y nos esperamos de esta manera por tu gran amor es el gran verdad Señor que tienes en cada hogar en cada familia por Señor somos personas redimidas pecadores que nos equivocamos pero por tu gracia Señor podemos estar delante tuyo Señor poder pedirte cada día Señor que nos ayudes que nos ayude a ser un mejor hijo tuyo mejor padre mejor esposo Señor y también Señor que damos gracias también porque nos permitiste ser parte de tu familia por medio del Señor Jesús gracias a todos Señor en el nombre del Cristo de Dios Amén Muchas gracias Gastón gracias